Gerard Piqué sigue dando que hablar después de su polémica separación con Shakira. Después del rumor que Casio quería ser el sponsor oficial del equipo FC Andorra, ahora se suma una oferta multimillonaria que el exdefensor del Barcelona tendrá que analizar y dar una respuesta. La aplicación de citas Ashley Madison envió la propuesta de manera pública por su cuenta de Twitter del exjugador, Gerard Piqué, hemos visto cómo se han desarrollado las cosas con tu ex, Shakira. Nosotros creemos en la no monogamia y sin prejuicios, por eso nos ofrecemos a patrocinar a tu equipo, FC Andorra. Hazlo, según fuentes oficiales de la aplicación se le habría ofrecido a Piqué una suma de un millón de euros por año con un mínimo de contrato de tres temporadas. Algunas de las condiciones es el anuncio de la aplicación en las redes sociales del exfutbolista. También, la aparición del logo de Ashley Madison al frente del jersey de local y visitante del FC Andorra. En las conferencias de prensa debe aparecer el logo de la app en los micrófonos y en los banners de fondo. Esta aplicación de citas para, infieles, se está volviendo cada día más popular, el año pasado tuvo cuatro millones de registros nuevos. ¿Quiénes fueron las novias de Gerard Piqué antes de conocer a Shakira? Gerard Piqué y Shakira fueron por mucho tiempo la pareja perfecta de la farándula, un romance de 12 años y dos hijos frutos de esa relación. Piqué antes de conocer a la cantante de La Bicicleta, tenía una vida sentimental, se sabe muy poco de sus novias y romances de verano, acá detallamos lo que el futbolista no quiere que se ventile pero se especula que tuvo muchas amantes. Núria Tomás en el 2009 decidieron confirmar su relación la flamante pareja, Tomás es hija del empresario jamonero Enrique Tomás. La relación se iba afianzando hasta que llegó el Mundial 2010 y Piqué conoció a Shakira y la historia ya es conocida. Núria hoy está casada con el empresario Agus Puch y tienen dos hijos. Shakira la relación más duradera del futbolista, conoció a Shakira en la Copa del Mundo, Sudáfrica 2010, en ese momento la cantante era la protagonista de la canción del Mundial. Piqué quedó fascinado con las caderas de Shakira y empezó el romance. Por su parte Shakira estaba de novia hace 11 años con Antonio de la Rúa. Clara Chía actual novia de Piqué, la primera vez que se vieron juntos en público fue a las semanas de la separación de la cantante en un concierto donde estuvieron muy enamorados. La joven de 23 años es estudiante de relaciones públicas y se habrían conocido cuando ella trabajaba como azafata en un local nocturno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!